Vamos a tener el control otra vez. Y palabras, palabras, no se van a círculos. Resuelto, respeto. Esa fue la amenaza de un jefe de la pandilla 18, luego de que él y un centenar de sus compañeros fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad y con ello habrían perdido su capacidad de extorsionar desde la prisión. A esto siguió una declaración de guerra de los pandilleros. Esto va a ser una bomba de tiempo, viejo, que esto no va a parar. Según las autoridades, este grupo descrito como bien organizado sería el responsable de buena parte de los casi 5.000 homicidios reportados en 2016 en el país. Los pandilleros elevaron el tono de sus amenazas la presente semana tras un sangriento motín en un centro de detención que dejó cuatro guardias del presidio muertos. Las autoridades tomaron el control de la prisión por la fuerza y los pandilleros reaccionaron con ataques simultáneos a comisarías de policía. Los que terminaron con la muerte de tres policías. Con ello se abre un nuevo capítulo en la violencia que se vive en el país. Estamos viviendo un momento de psicosis colectiva. Creo que a nivel ciudadano sí hay mucho temor. Pese a todo lo sucedido, las autoridades dicen estar decididas a enfrentar la amenaza de los pandilleros y llegar hasta las últimas consecuencias para derrotarlos. No toleraremos que las estructuras criminales intenten desestabilizar la paz social. Se teme que la muerte en prisión de un portavoz del grupo en el motín conocido como el MAIC podría generar nuevas venganzas por parte del grupo. Cada vez que las fuerzas del orden atacan a la pandilla, la pandilla ha demostrado que en lugar de replegarse o de desarticularse, la pandilla contraataca. Desde la declaración de guerra, la violencia no ha cesado al igual de rechazo de la ciudadanía. Es una plaga. Media vez no se termina esto. Son como las cucarachas, van. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...